CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a nuestro noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, el séptimo Congreso Mundial de Inteligencia se realizó en la Municipalidad de Tianjin, en el norte de China, bajo el lema, Inteligencia, amplio espacio de desarrollo, motor de crecimiento sostenible. Cientos de científicos, investigadores e invitados se reunieron para arrojar luz sobre la última tecnología, desde la inteligencia artificial generativa hasta los automóviles inteligentes, y envían un mensaje alto y claro, la inteligencia artificial llegó para quedarse y las empresas deberían adoptarla. Robin Li, director ejecutivo del gigante tecnológico chino Baidu, dijo que los temores de que la inteligencia artificial pueda robar puestos de trabajo a los empleados son infundados. El mayor peligro para la humanidad, la mayor insostenibilidad, no es la incertidumbre que trae la innovación. Al contrario, si dejamos de innovar y de crear, si dejamos de progresar, entonces nos arriesgamos a la inercia, y los riesgos impredecibles que eso trae son de hecho, la mayor amenaza para los seres humanos, dijo Li. Se han establecido 10 exhibiciones temáticas, con Internet industrial 5G+, transporte inteligente y dos áreas designadas para experimentar la tecnología de primera mano, incluidos todos los vehículos inteligentes nuevos. Cerca de 500 empresas líderes chinas y mundiales participaron en el evento anual, trayendo sus últimos productos a la feria y ofreciendo al público una mirada más cercana a las tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia. Como una de las empresas tecnológicas más grandes de China, eFlytech lanzó un nuevo modelo de cognición impulsado por inteligencia artificial llamado, Spark, a principios de mayo. Anunciado como un competidor de chat GPT, pronto podría implementarse en oficinas, atención médica y educación. Todavía tenemos que rendir homenaje a OpenAI, que acumuló muchos años de experiencia. En cuanto a nuestro nivel actual, en términos de nuestras capacidades, especialmente en matemáticas y generación de texto, ya es superior al modelo 3,5. También estamos liderando en 5 de 7 dimensiones en China, y creo que es solo el comienzo. Nuestro nombre, Spark, indica que podemos rivalizar con otras empresas a través de una sola chispa combinada con esfuerzos continuos, dijo Liu Kong, vicepresidente de eFlytech. Liu dijo que se puede esperar más en el futuro. Tendremos tres versiones actualizadas y después de eso, esperamos competir con el modelo actual de chat GPT. El modelo 3,5 hizo un mejor trabajo en el idioma chino. Este es nuestro objetivo. Más de 200 invitados extranjeros de 51 países y regiones participaron en la conferencia. Un aumento significativo en el número de 2019, y se espera que se firmen más de 100 proyectos, por un total de unos 12.000 millones de dólares. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.